Una respuesta muy simple de lo que es la historia es toda actividad humana pasada y por otro lado el estudio de esa actividad humana del pasado o que ocurrió, eso es básicamente la historia uno puede extender ya las explicaciones a partir de ahí pero lo cierto es que la historia es lo pasado que ocurrió de una sola manera no es lo que pudo haber ocurrido justamente anoche en la academia después de la puesta de circulación del libro sobre el periódico El Cable hubo un señor, el hijo de Don Badín Garrido que vino con la misma pregunta y me dice y aquello que no pasó pero que pudo haber ocurrido esa historia, no, de ninguna manera sin embargo aquello que pudo haber ocurrido y que no ocurrió es susceptible de ser tratado como novela, como leyenda, como mito es trabajo ya de la imaginación pero la historia es nada más que lo que ocurrió y el estudio de lo que ocurrió Roberto estoy totalmente de acuerdo por supuesto con una acotación y es que lo cubre todo o sea, hay insistencia tú lo has dicho Fran, lo cubre todo todo es histórico todo es histórico porque a menudo se habla de hechos históricos y hechos no históricos en realidad todo es histórico corresponde a cada generación a cada investigador determinar que es importante que de lo que no lo es lo que una generación percibe como lo histórico que es lo que ha dicho Roberto puede ser que una generación anterior no lo haya percibido como tal y luego adquiere relevancia y permanece y así se va construyendo justamente el conocimiento histórico por un proceso de sedimentación a través del descubrimiento gradual de la materia histórica